Objetivo, hundir Ayuso. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Isabel, van a por ti. No tengas absolutamente ninguna duda. Este gobierno, desde la Moncloa y desde todos los puestos de reto del gobierno, van directa y con un objetivo muy claro, es tratar de hundirte. Y aquí tenemos al más importante de todos y al que más daño te va a hacer. Nada más y nada menos que Oscar Puente. Oscar Puente está poniendo todas sus armas para que las cercanías de Madrid no funcionen. Lo que pasa es que ya no funcionan ni las cercanías de Madrid ni funcionan el resto. Ayer tuve la desgracia de tener que ir y volver en el día a Zaragoza y la ida fue perfecta y la vuelta una hora de retraso. 60 minutos largos que tardé más en llegar desde Zaragoza a Madrid del tiempo estipulado. Hoy el tema que maneja Oscar Puente es una auténtica locura, es una auténtica barbaridad, es un inútil y un incompetente. Pero es que además, en lugar de tomar medidas, en lugar de decir, bueno, voy a coger dinero para ir resolviendo de los presupuestos generales, ir resolviendo el problema, todo lo contrario, patada a seguir y que le den por saco en estos momentos a los madrileños y a los españoles. A los españoles cuando viajan en Aves y a los madrileños que tienen que ir a trabajar todos los días y utilizan las cercanías para llegar a su puesto de trabajo. Es una auténtica locura. Lo que está haciendo Oscar Puente y lo que está haciendo este gobierno con las cercanías de Madrid es de auténtico juzgado de guardia. Y yo creo que además, como lo es, debería la Comunidad de Madrid plantearse muy seriamente presentarles una demanda y una querella personal por prevaricación y por malversación de caudales públicos. ¿Por qué? Porque no están usando el dinero que tienen para resolver los problemas que tienen las infraestructuras viarias de la Comunidad de Madrid. Y además, perjudicando a muchos cientos, a muchos miles de trabajadores que tienen que desplazarse utilizando ese medio para no entrar en la almendra de Madrid y al no tener un coche eléctrico o eco, no poder aparcar en esas zonas. Esto es una barbaridad. Esto es lo que estos tíos están haciendo, es una salvajada. Y además, hacen daño a Madrid, por supuesto, y muchos, porque quieren ir contra Ayuso, pero hacen daño a todos los españoles, porque es absolutamente indecente que un ave que funcionaba hasta hace unos años a la perfección, a las mil maravillas, era el, digamos, la imagen pública de nuestro país, igual si había algo que funcionaba milimétricamente, llegaba al minuto y nunca había retrasos, o si lo había, era uno entre mil, era precisamente los trenes de alta velocidad. Y ahora, para que llegue uno a su hora, hay que, te tiene que tocar la lotería. A mí me tocó ayer la lotería, la Lira Zaragoza, y me tocó lo que es el premio gordo de la inutilidad de Óscar Puente en la vuelta con una hora de retraso. Así que, Isabel, ten cuidado, van a por ti, te quieren hundir, no te olvides, pues ponte manos a la obra y no se lo permitas. En cualquier caso, es lo que os quería contar, a los madrileños nos van a dar hasta cansarnos y todo por culpa de esta panda de facinerosos. Nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis, si el gobierno lo permite. No os olvidéis.